Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime, lo que quiero oír, dime, que vas a regir, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel. Que cuentan, que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros, los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida que ya vendrá, la lluvia los devolverá. La lluvia la lluvia la lluvia la lluvia. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida que ya vendrá, la lluvia los devolverá. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír. Dime, 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 dime ahora que duerme la ciudad. 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 Dime, dime ahora que duerme la ciudad.